Te quiero hablar, cada vez te quiero respirar, apareces tú Entre besos y caricias, entre tanto y la sonrisa, solo vives tú Siento que te quiero tanto, siento que me estoy cayendo al pensar en ti Yo no puedo ser tu dueña, no, no puedo ser tu dueña, no Aún te espero, aún te quiero Desde las hojas de la rosa, donde en las espinas, si ya no se muere para ti Aún te espero, aún te quiero Y me pregunto cada noche, mira qué ironía, por qué te soñé, alguna vez Solas y sin preguntar, por qué comprarán lugares que no pueden ser No le robarán sentido, algo quiero si me digo que te quiero ver Y te doy mi suspiro, y te encuentro aquí conmigo al amanecer Sé muy bien que me hace daño, sé que se me van los años Aún te espero, aún te quiero Entre las hojas de la rosa, donde en las espinas, si ya no se muere para ti Aún te espero, aún te quiero Y me pregunto cada noche, mira qué ironía, por qué te soñé Y me pregunto cada noche, mira qué ironía, por qué te soñé Y me pregunto cada noche, mira qué ironía, por qué te soñé Y alguna vez, solo quiero ser tuya Y alguna vez Y alguna vez Aún te espero, aún te quiero